Hola, les cuento que la canción de Shakira Ibiza Rap causó gran impacto tanto que no solo los fans reaccionaron, sino que hasta famosos se identificaron con la colombiana y quien recién estuvo en escándalos por su rompimiento es Belinda, por lo que ahora la cantante salió a hablar de la nueva canción que es un hit total, por lo que en breves del espectáculo te contamos, Belinda habla de la canción de Shakira colaborará con Ibiza Rap, Shakira con 5 días ha acumulado más de 134 millones de reproducciones con su nueva canción con Ibiza Rap, en donde se sumaron fans y famosos para compartir, hacer trends y dar su opinión acerca de las tiraderas de la colombiana hacia su ex, Belinda no dudó y comentó en la publicación de Shakira mostrándole todo su apoyo, reina yo te apoyo, escribió la cantante, pero la española no se quedó hasta ahí, ahora a través de una entrevista con telereportaje expresó su mayor admiración hacia la barranquillera, señalando que por miedo muchas mujeres se callan y Shakira se ha convertido en un ejemplo para ella y de muchas mujeres, pienso que cada vez las mujeres tomamos más fuerza en la música, me encantó la última canción de Shakira que es un gran ejemplo de una mujer, que no tiene miedo de expresarse, de hablar lo que sucedió en su vida, de contar su historia, y eso me inspira mucho y ojalá que pueda inspirar a más mujeres, porque a veces nos quedamos calladas por el miedo al que dirán o nos da miedo expresarnos y creo que hay que romper con eso. Igual que los hombres, también en sus canciones hablan de las mujeres y expresan muchas veces las historias, siempre y cuando sea con mucho respeto y elegancia como lo hizo Shakira. Creo que fue una gran sorpresa para mí, la admiro muchísimo. Y me encantó su nuevo sencillo y la apoyo al 100%, dijo Belinda. Ante esto, ahora los internautas se preguntan si se anima a colaborar con Bizarrea para hacer tiraderas a su ex. ¿Pero tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios.